Hola, bienvenidos amigos de YouTube Este es un nuevo tutorial sobre Como instalar el Wood Para las R4 Versión 1.14 Específicamente para los clones Bien, empecemos Este En esta pagina que les voy a dejar en la descripción Viene todo acerca De lo que es el Wood R4 Aquí en los números Que pueden ver ahí, son los números del room Más Que tipo de juego es Este nuevo Kernel, nueva versión No soporta Varios juegos que no se podían soportar Con la versión de 1.13 Un ejemplo es el de Roger Rabbids Que este Que se trababa a la hora de Empezar El Pokémon Ranger, Guardian Signs Y El Bueno, varios juegos más Bien Después de haber Obtenido esto Vamos a A ir al link Que les voy a dejar también en la descripción De Mega Hublot El link Que he subido por mí Por R4 Master PC Aquí dice que es 1.18 Pero es la versión 1.14 Le damos en Descargar archivo Para esperar los 45 segundos Y poder descargar Nuestra nueva versión Para El R4 Clones Muy bien Bueno, yo lo voy a cerrar Ya que yo lo tengo Les va a aparecer aquí un link Que dice Descarga normal Le van a dar un clic Y les va a abrir una ventanita Y le dan clic en Guardar Muy bien Aquí está la carpeta Esta es la carpeta que vamos a Descargar Y una vez extraída Les va a salir Que Ya no es la 1.18 Que fue mi error Descarga 1.14 Bien Vamos a abrir La carpeta Que Ya una vez extraída Con WinRar Vamos a ir A La carpeta Guayo Después de esto Vamos a ir A la carpeta Voiled Y aquí está nuestra carpeta Principal Que es Y bajo RPG Y estos de aquí Los copian A la raíz De su microSD Dependiendo de Del clon de R4 Que tengan En mi caso Sería R4SD La RPG Y de preferencia Compren Esta parte de aquí Que es Guayo Y Wood RPG Mod Para poder Para que pueda funcionar Dependiendo de su clon Vamos a copiar Debidos archivos Esto debe Estar en la raíz De la R4 Bueno Esto ha sido todo Cualquier duda O comentario Me pueden preguntar Me pueden dejar Algún comentario También Esto ha sido Probado por mi En mi 10 La primera generación En la R4SDHC Y espero Haberles Podido ayudar Cualquier duda O comentario Se los responderé En breve Chau